La habilitación de taxis que realizan viajes de Jujuy a Salta genera mucha controversia. Choferes de taxis de la vecina provincia mostraron su desacuerdo con el trabajo de los interprovinciales y los calificaron como competencia desleal. Los servicios truchos en general son un perjuicio latente ya para nosotros los choferes. No solo nos están quitando la fuente de trabajo, sino que nos están sacando todo lo que sería el sustento de la familia que tenemos, cada uno de nosotros. Que esto tome un color blanco como para que nosotros podamos subsistir con esto. No podemos competir nosotros los taxis legales contra los taxis que son ilegales. Nosotros tenemos, aparte del mantenimiento de los vehículos, los impuestos que se pagan. Los taxis o los autos que trabajan en el Uber, por ejemplo, nos están pagando impuestos. A nosotros justamente se nos encarece la tarifa gracias a todos los impuestos y a todo el mantenimiento que tenemos que darle a los vehículos para que anden en las condiciones necesarias y óptimas para que presten este tipo de servicio. Por su parte, el director de transporte de la provincia, Jorge Skinner, dijo que es un servicio ilegal. Salta está teniendo el mismo problema que nosotros, digamos, que es un servicio interprovincial ilegal. A lo que terminamos arribando en estas conversaciones y también con su abogada patrocinante y con los muchachos que conforman la cooperativa que hacen los servicios Jujuy y Salta, es que es una jurisdicción nacional. Esto no es una decisión que podría tomarla la dirección o la Secretaría de Transporte de Salta o la Dirección General de Transporte de Jujuy, porque estaríamos excediendo a nuestro alcance de jurisdicción. La Nación no dejó la posibilidad abierta de que entre Jujuy y Salta se genere un antecedente y un servicio provincial en auto. La Nación, bajo ningún punto de vista, aceptaba la posibilidad de generar un servicio interprovincial. Pasando en limpio, los remises interprovinciales Jujuy-Salta no están incluidos en la Ley Provincial 6059 del Transporte Interjuridiccional, aprobada en diciembre del 2017. No hay consenso sobre esta modalidad de transporte entre las provincias. Además, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte tampoco avala esta modalidad. Por lo tanto, el servicio de taxi compartido entre provincias no está autorizado.